Diablos. ¡Oye! ¡Lo hice! ¡Burbuja sucia! ¡Encomiéndate a Dios! Lejos. Rutas caracolianas. ¡Gari! ¡La cena! ¡Ven, Gari! ¡La comida, Gari! ¡La comida! ¡Oye! Oye, Pat. ¿Sí? ¿Hace cuánto estaba en el desafío de la burbuja sucia? Como una semana. ¡Gari! 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 ¡Patricio! ¡No encuentro a Gari! Ahí tienes, señorita Tufsi. Abuela sabe que te gusta. El señor cálido ajustado para extra calentito cuando estás relajándote en casa. ¡Cielos! Casi no te quedan galletitas. Espera. Iré a buscarte más. Ahora no vuelvas a escaparte, ¿eh? Ahí tienes. Después de esto prepararé uno de esos huevos con jamón que te prometí. ¡Gari! Ya sé. Estuve mal. Te descuidé. Y ahora no estás. ¡Gari! Lo lamento. Te olvidé. Y no pensé que iba a perder. Ahora me dejaste. Solo estoy sin ti. Tú, mi agua es música si pienso en ti. Vuelve a casa pronto. Vuelve a mí. ¡Gari! ¡Vuelve a mí! ¡Oh, señorita Tufsi! ¡Tienes que ir al baño! ¡Toma! ¿Por qué no usas este montón de volantes que me dio un muchachito rechoncho? Querido Gary, lo siento. Por favor, vuelve a mí. ¿Has visto a Gary? Gary. Gary, regresa, por favor. Gary, ¿dónde estás? Gary fue un tonto. ¡Gari, por favor, regresa a mí! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! Solo quédate ahí. El pastel está casi listo. ¡Oh, cielos! ¡Oh, el asado aún no está listo! Pero la abuela sabe lo hambrienta que está, señorita Tufsi. Así que prepara unas deliciosas galletas. ¡Corre! ¡Corre! ¿No quieres galletas? No hay problema. También hice estos huevos con jamón. Regresa, señorita Tufsi. No querrás que esto se desperdicie, ¿cierto? Los hice con amor. Tengo que intentar olvidar a Gary. Por alguna razón no puedo sacármelo de la mente. ¿Me viste? Lo estropeé. De veras lo hice. No te aprecié lo suficiente. Gary, lo siento. ¡No te quedes mirándome! ¡Di algo! Estoy hablando con un cartel. Ahora estoy oyendo cosas. Si solo pudiera verte una vez más, te diría cuánto te quiero. Si pudiera oír tu mollido por última vez. Sí, así. Gary, tu runruneo me hace más difícil olvidarte, Gary. Gary, tu runruneo me hace más difícil olvidarte. ¡Gary! ¡Gary! ¿Entonces escuchaste todo eso o tendré que repetírtelo? Está bien. Te prometo, Gary, que las cosas van a ser diferentes entre tú y yo. Ya verás, socio. Ahora vayamos a casa a darte algo de comer. Debes de estar muerto de hambre. ¡Guau!